Y bueno, el pasado 2 de abril se registró un aluvión en la Gasca y la Comuna, en Quito, sectores que se vieron afectados por segunda ocasión en los últimos dos años, por este mismo desastre. Sobre los resultados, ayuda a los ciudadanos y medidas de prevención, hablaremos con Ernesto Fonseca, subgerente de saneamiento de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable. ¿Nos escucha Ernesto? Sí. Muy buenos días Ernesto, un gusto tenerlo en Unoticias. Y bueno, ya pasaron seis días desde el aluvión. ¿Sabemos cuáles son los datos finales de las familias y viviendas afectadas en los sectores de la Comuna y la Gasca? Bueno, muchas gracias. Es importante señalar que el martes 2 de abril tuvimos un evento extraordinario. Tuvimos una precipitación mayor a la que tuvimos en el 2022, que lógicamente esto afectó nuestras estructuras de captación, sobrepasaron el volumen de retención y afectó en la parte baja de la ciudad. Sin embargo, de ello hay que mencionar que el impacto que tuvo este aluvión podemos diferenciar del 2022. En esa ocasión tuvimos más flujo de lodo y extracción de rocas de un diámetro aproximadamente de tres metros, lo que dificultó a nosotros hacer nuestro trabajo. Desde esa producción de nuestro sistema de captación, el 2 de abril no tuvimos este mismo material, sin embargo, de ello el material que bajó con el rastro de las aguas lluvias también obstruyó el ingreso a los colectores. Pero con el personal y equipo que nosotros contamos, logramos en ese mismo día habilitar el ingreso y bajar el caudal. Lamentablemente estos hechos se dan, que afectó a algunos barrios del sector, como es la avenida Lagasca. Sin embargo, nosotros hemos, con nuestro personal, hemos colaborado en las tareas de limpieza de las viviendas que fueron afectadas por este fenómeno natural. Justamente usted mencionaba que fue el desbordamiento del reservorio justamente de la parte alta de la quebrada Rumpamba, ¿no? Y entiendo que esa sería la primera vez desde que se construyó en 1998. ¿A qué se debió esto? Tal vez a las fuertes lluvias por el fenómeno del niño, o a qué le atribuyen este desastre. Sí, efectivamente, la acumulación de agua en la parte alta es lo que hace que baje un caudal. Nosotros estimamos que alrededor de 2 metros cúbicos por segundo es el caudal que bajó por la quebrada Rumpamba. Afortunadamente, la empresa tenemos nosotros estructuras construidas en las laderas del Pichincha. El volumen de almacenamiento en la quebrada Rumpamba es de aproximadamente 60 mil metros cúbicos. Entonces, ese volumen, nosotros al tener esa estructura, logramos que eso se retenga y no pase y no afecte a la parte baja de la ciudad. Asimismo, nosotros en la parte baja del sector de la UTI tenemos otra estructura de captación que es más pequeña, pero nosotros con esas dos controlamos el flujo de todo el material que bajó del alto de la montaña y no afectó a la ciudad en ese sector. ¿Y no considera usted tal vez que estas quebradas y laderas que están ubicadas en Pichincha han sido construidas de forma desordenada, ya que muchas de ellas están ubicadas en medio de zonas completamente habitables? Sí, en las laderas del Pichincha nosotros tenemos alrededor de 32 quebradas. Nosotros tenemos como 62 estructuras de captación. Ustedes entenderán que al rellenar una quebrada nosotros le estamos limitando el funcionamiento natural del paso del agua, ¿no es cierto? Si nosotros no hubiésemos tenido este representamiento en nuestra estructura de captación, si fuese una quebrada libre no tuviéramos ningún inconveniente. Sin embargo, como ha crecido la ciudad y hemos embaulado alguna de las quebradas, justamente estas estructuras es para retener provisionalmente el caudal que puede bajar y afectar a la ciudadanía. ¿De qué forma se le está asistiendo a las familias afectadas y cuál es la actual situación de las zonas? ¿Ya está completamente limpio? ¿Aún falta por trabajar? Bueno, en el sector de la RUNIPAMA no tuvimos afectaciones a viviendas. Como les digo, controlamos el volumen que bajó desde la montaña. Sin embargo, a pesar de nuestros esfuerzos, rebasó la capacidad. Pero ya el caudal fue controlado. No tuvimos ningún inconveniente, como les digo, en la parte del UTE. También hicimos nuestro control en las estructuras. No fue afectado. Y actualmente la represa ya la tenemos descargada gracias al sistema de bombeo que se utilizó y que nos ayudó a algunas instituciones públicas. Y antes de culminar con esta entrevista, Ernesto, ¿qué medidas se están tomando para prevenir futuros aluviones? Es imprescindible que nosotros como empresa hacemos el trabajo diario de hacer las limpiezas de las estructuras de captación. Específicamente en la quebrada, el tejado, la capacidad de almacenamiento es muy poco. Es por el área que nosotros disponemos. Sin embargo, de hecho, nosotros lo que estamos haciendo es analizando a ver los sitios adecuados, a ver si se construye una represa de mayor capacidad. El trabajo que nosotros realizamos diario es la limpieza y el desalojo del material. Es bastante significativo este trabajo porque la acumulación es bastante grande. El arrastre de los sólidos, piedras, rocas, basura, que baja desde la parte alta. Listo. Muchísimas gracias, Ernesto, por esta entrevista. Esperamos tenerlos en una próxima ocasión. A ustedes, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, estuvimos hablando con Ernesto Fonseca, subgerente de saneamiento de la empresa pública metropolitana de agua potable.